bienvenido gente a un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo el mazo de lisandra y talia de los ciervos congelados un mazo muy muy potente en el meta actual de hecho creo que es de los más potentes y no me equivoco es tier 1 al menos en la lista de mazos meta o al menos con el mayor win red vamos a ver qué trae este gran masito tenemos posibilidades posibilidades concebidas tú puedes elegir entre avanzar tus hitos una ronda todos los que tengas ahí en mesa o crear un hito con cuenta regresiva en la mano directamente la mayor de las veces tú avanzas el hito una ronda siempre ciervo congelado 1 maná hito con cuenta regresiva de 8 invocó un ciervo de la guardia de hielo ya sabemos que son estos 88 con abrumar con algún arroyar que estos son los que quieres tú sacar al final y bueno puedes sacarlo muy fácil con este masito tres hermanas por si acaso necesitas congelar o deshacerte alguna unidad o bufar una simple unidad tuya también muy muy buena las tres hermanas curador de reloj para ir avanzando esos hitos y sacar en nuestros o sea para destruir los ciervos congelados y sacar el ciervo de la guardia de hielo esta carta nueva heraldo de los ciervos carta muy muy buena que se añadió en este set que al jugar invoca un cielo congelado o hace avanzar uno todas tú a todos los cielos congelados y solamente los ciervos no a los hitos a los ciervos solamente muy muy buena carta 2 de manado 2 si tú no tienes el hito de turno uno y tienes esto bueno te ayuda para sacarlo en early y no quedarte atascado y aparte si estás ya con varios hitos a punto de que se que se cumple la cuenta regresiva los puede avanzar con este mismo con esta misma unidad preservar y un hito de dos de maná para robar cartas tiempo en bote para avanzar dos rondas el hito y aparte predecimos así que muy muy bueno para intentar sacar la próxima carta el otro turno que nos puede venir bien dos fragmentos de hielo un punto daño a todos en caso de que necesitemos librarnos de el enemigo con un punto de daño puede estar bien lisandrina también que nos invoca un hito con de ciervos congelados muy muy buena lisandra y la mayoría de las veces tú la quieres viva para que cuando salgan dos lisandra suba de nivel y aparte de él al nexo le dé dureza tabernero gentil 3 de maná que al jugar nos cura a un aliado o al nexo tú eliges muy muy bueno para resistir eso esos agros de repente que hay o simplemente curarnos de los que nos quede el resto de nos quede un restito de vida avalancha dos solamente inflige dos daños a todas las unidades desfiladeros asolado también no tres esta vez tres desfiladeros para curarnos cuatro y después hacer dos puntos daño a todo muy muy bueno para limpiar alguna mesa que nos quede en el enemigo tres futuros promedio de or es esta es la carta como mejor que hace el combo con este mazo que dice mi efecto al completar la cuenta regresiva se activa dos veces a un hito aliado o sea que tú tienes el ciervo congelado se lo lanzas y lanzaría 288 con arrollar así que esta es la carta como que siempre busca también para hacer el combo un rito negación por si acaso aquí no nos lanzan un hechizo muy muy fuerte un sucumbir al frío 4 de maná el art o sea congelamos al enemigo y aparte invoca un ciervo congelado también nos sirve para sacar uno y si es que no lo tenemos tres talillas para poder duplicar un hito que la mayoría de las veces va a ser el ciervo congelado con el futuro prometedor ya y sacamos talilla lo duplicamos ya tendríamos 488 así que ojito y una arena del tiempo que también se agregó en este set esta carta que le da menos 2 a todos los enemigos en la ronda y aparte crea un sigilo al instante y el sigilo al instante nos hace avanzar un hito cuatro rondas de una así que muy muy bueno este es el más son rangos generales lo mejor que tú puedes quedarte sería ciervo congelado de mayo inicial si es que lo tienes 100% si ya lo tienes te podrías quedar el curador y el heraldo de los ciervos siempre siempre si no te salen estas cartas y por ejemplo te sale una alisandra también te la quedas tu máximo hasta turno 3 podrías aguantar para invocar un hito de ciervo congelado pero la idea es que siempre lo tengas de turno 1 2 o 3 máximo máximo porque ya te después te atrasas un montón y es un poco difícil remontarlo pero esa es la idea si ya tienes hito bueno buscar cosas para aumentar su sus rondas para aumentar su cuenta regresiva y bueno si tienes el hito ya hay futuro prometedor que mejor hacer el combo de una después cuando tengas 4 de maná y listo lo haces es así siempre siempre intenta buscar los hitos como dije que es el de turno 1 de coste 1 el de los heraldos de los ciervos y el de lisandra siempre siempre así que bueno mejor de hecho menos las partidas que vienen lo invito a que se pasen por él por los directos gente enlace en la descripción nos entretenimos y a veces salen algunas cosas interesantes que comentamos y aparte en las partidas salen muy muy buenas las dejo el link en la descripción y también le dejo el link del disco por si quieren pasarse también se avisa por ahí sobre los streams y a veces hablamos de cositas y pasamos más o también así que si quieren unirse al disco lo dejo todo en la descripción así que vamos allá con los con los las partidas vamos a probar qué tan bueno está ciervos congelados así es el privado si no cooperación es gente para salir de latinoamérica vamos a poner una barrita una barrita de vips o de dólares vamos a salir vamos allá buena marco cómo está mira buenazo saben que esto igual podría estar mal cierto como que no tiene sentido esto a ver tres hermanas no vamos a buscar cosas para acelerar hitos porque de aquí ya sacamos uno cien por cien mira tenemos doble y este no lo puede rechazar mazo de hongos y no tiene otro masito andoru triple de esto bueno a la mierda invoco o hago avanzar no invoca ahí sí y él sigue vivos y está miguel aunque vamos a pegar aprovechamos de pegar a ver no ha sacado nada para desechar one acá vamos a no perder tiempo y vamos a meterle esto de una le metimos esto de una de hecho le metimos los cuatro o sea le metimos los tres le metimos los tres o sería demasiado o o con esto ajá como allá A ver, ¿qué sale acá? Uy, arena del tiempo Ojito con arena del tiempo Porque El próximo turno Buena Val, ¿cómo está? Sí, pide el verso y después saluda ¿Cómo es eso? A ver, ¿está bien aquí el chat? ¿Cierto gente o no? O tengo que bajarle un poquito Vamos a bajarle un poquito el chat ahí Es que esto está bien Y esto está tan bien, bien Yo creo que esto está mejor Y aquí vamos a avanzar uno ¿Está viendo el video de YouTube? ¿Está bien pues? Está bien pues mi estimado Muchas, muchas gracias por ver el video de YouTube No gente, aquí se viene Aquí se viene porque aquí sacamos dos de estos tipos Ojito, ojito con esto El próximo turno De hecho sacamos hasta Lissandra, ¿o no? Aquí tanqueamos a estos tipos Buena Ghostly, ¿cómo está? Lo saludé, ¿cierto? De repente el Alzheimer gente El Alzheimer duele A ver, que me pegue con todo Creo que no es tanto Creo que tampoco es tanto dolor Creo que me lo puedo fulminar En el próximo turno ¿O no? Creo que lo puedo fulminar Estos son ¿Dos? Dos A ver ¿Lissandra aquí o no? Las vamos a les olvidarse de mí Si los saludé ¿Qué hice? Espérate, espérense, espérense Próximo turno win, ¿cierto? Sí, tiene que ser win Si saco Lissandra Van a ser cuatro No, esto, o sea No va a molestar Pero creo que esto lo hago después O sea Lissandra lo hago después Porque el próximo turno Quiero ser arenas del tiempo Esto me Avanza cuatro Vamos a sacar aquí Cinco ciervos congelados gente Cinco ciervos congelados gente Él no puede sacar Nautilus todavía Ajá Mira Si se alcanza a desechar cuatro cartas Puede estar bien para él Hago esto Avanzo cuatro rondas Hago esto Y full attacking Puro 8-8, weón Ajá Sí Pero no puedo hacer nada más Le limpio toda la mesa, literal Le limpio toda la mesa, literal Y no sé Si creo que no se muero Pero sí No, tendría que tanquear con algo Un matar Un matar Un matar Ya no tiene ahí Sí Más cosas Ok, bien Bien, bien, bien Ah, se le fue la curación Lo malo Sí Lizanda con el vigilante, ¿o no? Literalmente Cero Sí Coste cero Uy, pero su magokai ha subido de level Yo tengo que ganar en el próximo sí o sí Cuatro cartas restantes Puede que tenga Nautilus Si tiene Nautilus Lanzo Tres hermanas Y le lanzo una tumba, ¿o no? Ok Está bien Vamos con Lissandra Pero yo soy eterna Bien A ver, eso es bien Porque nosotros hacemos esto acá Y el entierro de una Y ese Nautilus se va, pero Al fondo del océano Buena, Scalem ¿Cómo está? Mira, tenemos a Lissandra ready Pero vamos con esto Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Hay osito Para el lobby Y aquí tiene que tener una atrocidad O si no, está muerto No sé si se muere igual ¿Qué se echa? Bueno, se queda sin carta y va a robar, ¿o no? Ah, no Va a meter ahí un magokai ¿Por qué se echó? What the fuck Está bien No, si a este mazo le digo Gente que está potente Yo le digo a este mazo Que está potente, gente Está hiper, mega potente Qué buena Mira, Lissandra re tarda igual Pero vamos a ver ¿Qué más saca? Sí, el mazo es controlero Sí, sí, sí El mazo de Real Annie es controlero Este tipo puede un hechizo de matarme hitos Hay que tener cuidado Vamos con Preservarium Ahí está Ahí está nuestro turno 1 Yo creo que voy a lanzar esto Y voy a lanzar el curador del reloj Ok, daño a la face Aquí creo que vamos a tener que retrasar un poco En cuanto a cositas Para limpiarle eso Y que no ha ganado en este turno al menos ¿Podría ser el próximo turno esto? Eso se muere igual Quizás tiene otro Ok Ah, ya lo hizo para tenerlo nomás Está bien Sí, timo agro Bueno Ah, y debería haber atacado, ¿no? Bueno, da lo mismo A ver ¿Puedo hacer esto? Y el próximo turno hacer esto Y esto Yo creo que sí Lo bueno es que eso se muere de una Ok, bien ¿Quién coge Prisma? Mano de la muerte El 3-2 que no bloquea El 3-2 que no bloquea ¿Cuál es ese, Ogan? No se ven los gestos en la pantalla ¿Cuál es esto? Ah, el trigger fire, ¿verdad? Muchas, muchas gracias por avisarme Sí, 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 ahí está Ahí están Hago esto acá Es como muy high roll, ¿no? Sí Sí, es verdad Paco normal Paco, tú sabías La interacción de la De la ¿Cómo se llama esta? De la carta de Annie O sea, que elimina Con los escudos Y el Y la dureza, ¿no? ¿Qué sabía ahí eso? La habla de desintegrar Bueno, ahí se rinde Desde el día 1, chucha ¿Y lo encontrá ahí Lógico? O si lo podía explicar Pero bien ganado, mira Easy peasy Easy peasy Barra funciona tal que Dovega la barrera Se hace daño No, la carta en cuestión Recibe cero de daño Pero realmente lo que pasa Es que recibe daño Pero el daño se baja a cero Igual que con la dureza Claro En efecto ¿Qué es esto? Un mirror Me la juego buscando El hito de uno Sí, vamos a jugárnosla Bueno Al menos tenemos esto El futuro prometedor Bien Perfecto Vigillo Vamos con doble hito Vamos a aprovechar De meterle esto acá De una de más De una De una Me da miedo Que use el suyo Me da miedo Que use el suyo Y quizás Debería haberme ahorrado Este turno El rito de negación Yo tengo dos Dos leitos Reprendí a hablar Chileno Weón Está bien Está bien Menos mal Menos mal Esto hay que ponerla Ahí al final Saca uno Este men saca uno Solamente Lo cual me agrada Obvio weón Obvio bomb man Oh Bonito esto Bonito bonito eso Avanzo uno Avanzo uno Es re fácil Weón Como no Cachai Weón Ahí está Debería haber lanzado A la Lissandra Primero Cierto Creo que No debería La podría haber Matado De ninguna Otra forma Creo que No me la podría Haber matado De ninguna Otra forma Y aquí Creo que La había Cagado Bien 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 Tenemos una Que está En Tres Ajá Cuando es re fácil Weón La weón La weón La weón Uleado La weá Ok Yo saco esto Buena Ryuko Si Llegó Bastante tarde Mi estimado Llegó Un poquito Bastante Tarde Rico Esto Aquí ¿Aquí Que saco? Bueno Aquí saco esto Se va a morir Igual A un Dios En Vivo Buena Isfer ¿Cómo Está? Y bienvenido Muchas Gracias Por el Follow Mi Estimado Al fin Me encuentra En Vivo Una Avalanchita Por ahí Pararán Pararán Bien Y si Oye El mazo Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Pudín Está repotente Este es un mazo Agro ¿No? Me da miedo Las tierras calcinadas Que pueda tener Bien Bien Si tengo Un hito ¿Me la puedo jugar A que tenga Un hito? No Yo creo que no Puedo quedarme Estas dos Y rezar Rezar A que me salga Algo con hito Ya Lissandra Ok Lissandra Sí, sí, sí Lissandra Sí, sí, sí Ahí está El El T-Balk Talía Mira Talía Muy buena Vamos a guardar Mana Tenemos cositas Se vienen cositas Es controlero ¿No? Creo que sí Puedo jurar Que es controlero Cuervo ¿No? Cuervito No, no hay cuervo Vamos a hacer esto acá ¿Crees que un deck de Yasuo Pueda ser viable En este meta? Siendo que están de moda Los buffos Puede ser Puede ser La verdad Pero Yasuo Es difícil Porque Bueno La mayoría de los mazos De Yasuo Dependen de que te salga Callazo Entonces Es como un poco Un poco difícil Vamos con esto acá ¿Sabes qué? Vamos con esto acá Y ahora vamos con Tally ¿O no? Duplicamos el hito Por si acaso Por si las moscas Bien Voy a pasar Yo sabía Yo sabía que lo tenía En efecto Yo sabía que tenía algo así Yo sabía que tenía algo así Vamos a hacer esto de nuevo Porque tenemos otra talilla Y duplicamos otra vez el hito Tanananananan Tanananan 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 Es hora de mover Otro es clásico Perfecto Perfecto Bueno Perfecto Bueno Si Está bastante complicada La partida Está medianamente Difícil la partida Alizandra ¿Cómo? Atacamos con esos Dos pibitos Ajá Tanananan 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 ¿Puedo hacer esto? Me lo puedo jugar Bien 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 Jejejeje Rechazar God Rechazar God Perfecto Rijillo No Y ahora tenemos Geal Tenemos de todo Tiene que matarnos Elito No No Aquí No tiramos Esto Todavía Nos Geleamos Tres Y acá salen Otros dos Más Si 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 Nos volvemos A gelear Tres Muy sencillo Y sencillo Así de fácil Bueno Hace eso Y nosotros Hacemos esto Acá Bien Controladísimo Toda la partida Toda la partida Muy muy controlada Bien ahí Y ahora Atacar Y ahora Atacar Vamos Bien 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 Ojido Contaría Y el mazo Ahí Velo Cierro Cogelados Música 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 Música